Buenos días compañeras, compañeros y miembros de la comunidad escolar. Como cuarto medio, los saludamos cariñosamente esta mañana y los invitamos a dar inicio a esta semana celebrando juntos el acto cívico correspondiente a hoy, martes 3 de mayo de este año 2022. Comenzamos entonando el himno nacional. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te acruzan también. Y tu campo de flores borrado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos, con que Chile tú usarás juro. Que o la tumba serás de los libres, que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. Les recordamos que ayer se inicia el mes de celebración de Madre Paulina. Durante este mes se realizarán algunas celebraciones muy importantes. A continuación, se colocará un video muy especial que los invitamos a ver con atención. Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo día más de clases. Queremos hoy saludarte y recordarte que el valor del mes es la identidad institucional. ¿Pero qué significa celebrar durante el mes de mayo la identidad institucional? ¿Y por qué elegimos este mes para destacarla? Primero explicaremos por qué se destaca el valor identidad institucional en el mes de mayo. La razón es porque este mes se encuentra entre dos fechas, muy importantes para nuestro colegio y su historia. Y son las fechas en que celebramos a nuestra Beata Madre Paulina. El 30 de abril es el día que la iglesia celebra su día. Fue el día en que ella fue al cielo y se encontró con nuestro Padre Celestial y su hijo Jesús. Fue un 30 de abril de 1881 que ella falleció. Y la otra fecha importante que celebramos a Madre Paulina es la fecha de su cumpleaños. Fue un 13 de junio de 1817 que ella nació. ¿Por qué celebramos el mes del valor identidad institucional entre la Pascua de la Madre Paulina el 30 de abril y el cumpleaños de ella el 3 de junio? Con ello queremos como colegio destacar todo el legado e historia que dejaron las hermanas. Más de 100 años que ellas fueron las que dirigieron nuestro colegio. ¿Pero qué significa celebrar el valor de la identidad institucional? Significa destacar y sobresaltar todo lo que somos como comunidad educativa. Y eso va de la mano con el legado de las hermanas de la caridad cristiana, hijas de la Bienaventura Virgen María, que fue la congregación de religiosas que fundó nuestra Beata Madre Paulina. Por lo que en este mes destacamos que forma especial los tres pilares de Madre Paulina. El amor a Jesús en la Eucaristía, el amor a nuestra Madre Inmaculada y el amor al prójimo en el servicio a los demás. Es una invitación a vivir estos tres pilares y acercarnos al sueño que Jesús a través de Madre Paulina tiene para nuestro colegio. ¡Adelante con valor y alegría! Los invitamos a orar rezando juntos un Padre Nuestro. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A continuación, realizaremos algunas peticiones y acciones de gracia, poniéndolas en manos de Dios, con la certeza de sabernos amados por Él. Te pedimos, Señor, por los enfermos de nuestra comunidad, para que sientan en sus vidas la presencia del Dios vivo y el cariño y compañía de cada uno de nosotros. En especial, pedimos por nuestro estudiante Agustín Bahamondes y su familia, para que reciban la fortaleza y amor de Dios. Por esto, roguemos al Señor. Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, por los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Ayúdanos a construir un mundo en donde se respete y valore la dignidad de cada trabajador. Por esto, roguemos al Señor. Señor, escúchenos, Señor, te rogamos. Te damos gracias, Señor, porque por medio de nuestro estudio y trabajo, podemos ayudar a construir un país más justo, fraterno y solidario. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos compartir con ustedes la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Una efeméride decretada por la ONU en el año 2000, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el objetivo de divulgar la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad. La propiedad intelectual es una disciplina de orden jurídico, la cual protege todas las innovaciones y creaciones artísticas, literarias y científicas que pueden ser tangibles o intangibles. Incluye nombres, símbolos e imágenes utilizados a nivel comercial. Con ello, se pretende evitar que cualquier obra creativa sea objeto de plagio y, en caso de suceder, se aplique las sanciones pertinentes. También queremos saludar de manera especial a todos los trabajadores de nuestro país, ya que este domingo 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador. Un 1 de mayo de 1886, un grupo de sindicalistas norteamericanos fueron condenados por participar en la huelga que comenzó el mismo día 1 de mayo de 1886, en la capital del estado de Illinois. Hoy saludamos a todos los funcionarios de nuestro colegio, saludamos a quienes mueven la producción de nuestro país, a todos quienes desempeñan labores de todo tipo, físicas e intelectuales, a todos quienes desde sus puestos luchan para sacar adelante a sus familias y para construir un futuro mejor. De manera especial, saludamos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes incansablemente han desplegado sus mayores esfuerzos para permitirnos salir adelante de la pandemia. Es para ellos nuestro más sincero reconocimiento. A continuación, dejamos con ustedes a nuestro director, don Faustino Villagra. Cuando comenzamos esta primera semana del mes de mayo, saludamos con mucha alegría a nuestra comunidad escolar, con especial dedicación a todos los funcionarios del colegio en el día del trabajo y, por supuesto, a nuestros queridos estudiantes, los futuros trabajadores intelectuales profesionales de nuestro país. Queremos señalar también que es importante recordar que en este mes de mayo, como ya lo señalaron nuestros locutores, estamos iniciando la celebración de Madre Paulina, por lo tanto, durante todo este tiempo vamos a estar recordando actividades que tienen que ver con el origen de nuestro proyecto educativo, valores fundamentales para el mundo cristiano que fortalecen nuestras acciones de todos los días. Queridos estudiantes, en este tercer mes de trabajo del año, cuando la presencialidad ya es una realidad y cuando hemos visto lo mejor y lo peor de nuestra sociedad en lo que tiene que ver con el retorno a clases, el llamado es a que cada día seamos mejores personas, a que cada día podamos compartir de la mejor forma, fortaleciendo la convivencia escolar, que es la base de todo lo que tiene que ver con la dinámica y la vida de nuestro colegio. Para todos ustedes, un saludo cariñoso y que tengamos el mejor mes de trabajo en este tiempo de mes de mayo. Un abrazo con mucho cariño para todos ustedes. Muy buenos días, queridos estudiantes, profesores, apoderados que nos siguen a través de la red. Hoy día es un día muy feliz para la convivencia escolar. Vamos a destacar a nuestros alumnos en el valor de la disciplina y vamos a pasar a llamarlos adelante para que puedan recibir su hermoso diploma. Destacamos en el valor de la disciplina, en el primero básico A, al alumno Fernando Gómez. A la alumna Matilde Godoy, primero básico A. Felicitaciones Matilde Godoy, primero básico A. Felicitaciones Matilde. Noelia Andrade, primero básico B. Felicitaciones Noelia. Destacamos en el primero básico B, a Dalit Gómez. Adelante, Dalit. Felicitaciones, Dalit. Destacamos a Bruno Arribé, segundo básico A. Destacamos a Leonor Molina, segundo básico A. Felicitaciones. Destacamos a Agustín Muñoz, segundo básico B. Un aplauso para Agustín. Muy bien, Agustín. Destacamos a Javiera Mancilla, segundo básico B. Gracias. Un aplauso para Javiera. Felicitaciones, Javiera. Nicolás Acuña, tercero básico A. Muy bien, Nicolás. Felicitaciones. Xiomara Soto, tercero básico A. Felicitaciones, Xiomara. Pascal Uribe, tercero básico B. Felicitaciones, Pascal. Lorenzo López, tercero básico B. Muy bien, Lorenzo. Felicitaciones. Lucas Delgado, cuarto básico A. Muy bien, Lucas. María Isabel Proboste, cuarto básico B. Muy bien, María Isabel. Felicitaciones. Patricia Campos, quinto básico A. Muy bien, Patry. Felicitaciones. Violeta Lara, quinto básico B. Muy bien, Violeta. Julieta Zavala, quinto básico B. Santiago Schuérter, sexto básico A. Y finalmente, Emma Soto, del sexto básico B. Muchas felicitaciones a todos nuestros alumnos. Esperamos que continúen desarrollando siempre los valores. Y a continuación, dejo a los alumnos del cuarto medio para continuar con el acto. Compartimos con ustedes una noticia importante para nuestro colegio. Les recordamos que el día de ayer se realizó la elección para el Centro de Alumnos 2022, en donde salió a la electa la lista de nuevos estudiantes. Para finalizar, agradecemos su atención y los invitamos a entonar el himno de nuestro colegio. Juntos entendamos el camino que un final vectoroso ha de tener. Juntos levantemos nuestras manos. Juntos levantemos nuestras manos a la estrella de Belén. Con María Inmaculada, con María Inmaculada, con Jaulina lo hemos de lograr. Todos juntos unidas nuestras manos a llegar la luz y la verdad. Adelante con la luz y la verdad. Adelante con valor es nuestro lema. Avanzar, siempre avanzar. Somos el futuro que camina. La esperanza, la verdad.